wow esta es la cabraña que rentamos aquí está la entrada la sala vámonos a chequear que hay aquí aquí es el baño está muy limpio un pesito así secadora la secadora toalla papel guaya aquí pues mira para afuera sí vamos a una recámara esta es una recámara aquí está una cama muy hermoso está bonita la cabaña aquí puedes ver para afuera puedes ver el carro ahí está el carro de nosotros una ruedita let's go cookie let's go cookie let's go let's go cookie cookie aquí andan bien contentos les gustó la cabaña a todos hi mariana aquí está un closet tiene su plancha para colgar su burro tiene plancha tiene burro tiene plancha gordo gordo hi el gordo lleva sus necesidades vas a matar la cookie vamos a la cocina esta es la cocina hay hielera vamos a ver que hay aquí pues nada como ven pues como acabamos de llegar obvio que no voy a ver nada la estufa su campana cuchillos aquí está una ventana tazas para el café lo que me gusta también hay platos vasos tazones para para un una bebida los vasos aceite por si no aquí hay este es el comedor otro comedor otro antecomedor esta lámpara una pues las copas para echarnos un una bebida aquí vamos al cuarto de los niños aquí están dos literas como la mira ya por aquí está una ventana para ah ah entonces aquí es una puerta trasera aquí está una silla una banca aquí están estas bancas esta parte también de aquí mira están estas estas mecedoras aquí está otra mecedora bueno ya recorrimos vamos a regresar para atrás aquí voy a dormir yo abajo como se presentan y andan contentas aquí voy a dormir yo aquí anda ariana adriana adriana casandra que allá la va a ver su mami no que vida de eso aquí está good morning good morning i mean i feel closer i feel closer la cookie se está cayendo cayendo oh sofira from the village i wonder how it looks i feel like i want to die 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 oh they say turn yes sir hey calmense go cookie esto es para la carne no no es para pisar la chimenea gracias si